¡Suscríbete al canal! No, no, hay otra más atrás mío, no sé quién más es Pendejo, esa foto no la había visto Malagüita, deos Esa gente Oh, el Vargas está pelado, pelado, ¿no? ¿No pinta? Ah, jajaja, se me muerda ¿Qué barra, abraza? ¿Todo a tu cuerpo de tu cuerpo que no crece? Aca, en una rica, no me pierde Dicen que está acá crecido Esa zurda está agarrado zapatazos Perrito ¿Dónde está la rota? ¿Eh? ¿La rotonda? Está bien, no. Me dijo que estaba allá... Cinco minutos. Están echando miel de abejas. Hola. Oye, ¿quién está...? Voy a matar una foto de mi cuerpo. No, un poco de mono, un poco de mono. Oye, un poco de mono, un poco de mono. ¿Quién huele viejito acá? Deje poner... Deje poner... Gracias, señor de los milagros, por unirnos. Claro. Se va... Paseo la malagua de... ¿Una hora? Una hora. Se unió a puta patanilla ahora, tío. ¡Tú, fíjate! ¡Tú, fíjate! La cristal, la palestad de abajo... ¿El qué? La cristal palestad de abajo... La cristal... Cristal laí, toma, bro. Está más leal la cerveza, ¿no? ¡Uy, está... ¡Oh, salvaje! ¡No lo quieres estampar, ese güey! ¡Jajaja! ¡Oye, le tienes bronca hablado! ¿Qué pasa? ¡Oye, está que se raja la pared, mío! ¡No! Tengo un agujito que está que me pica acá con el chisimero. ¡Jajaja! 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 ¡Qué molina! ¡Ay! ¿Otú lo has visto molina? ¿Sale el colegio? ¡No, nada! ¡Muy bien! Después de dos años salió el colegio y desapareció un ordinario. Te encontrán en la academia, ¿no? No. No. Yo me metí la vida de Real. Naduico, Catacora, Murga, Pedro... ¡En serio el colegio? ¡En serio el colegio! ¡En serio el colegio! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, dale, dale! ¡esh! ¡Gluc, gluc, gluc, gluc! ¡Ninen bien! ¡Feliz! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va a quedar con allí, el bajo... ¿O qué va la selección del colegio? Viste que Pinto dice que era Pinto viva para... Pinto viva de Aguateoro ¡La pelada, la pelada! ¡La vaca! ¡Bárrenlo, bárrenlo! ¡Pare la puta que lo mata la vaca! Se puso la vaca morena, no? Sí, sí ¡Uy, cuche! ¡Casi, casi, Pedro! ¡Casi, casi! ¡Uff! ¡Casi va! ¡Casi viene la victoria! ¡Cambio, cambio! ¡Nos dos hijos! ¡Está firmando! ¡Aca está, mira! ¡Aca está caída! ¡Aca ha pasado gente! ¡Está pendejo, pe! ¡Faltan media hora! ¡Faltan media hora! ¡Joder, todo se ríe! ¡Se ríe! ¡Se cansa y se ríe! ¡Ríete, para grabarte! ¡El lado también se le ha abierto las tablas! ¡No, es que la cancha quema! ¡No te vayas! ¡Es mejor ahorita! ¡No te vayas! 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 ¡Nos dos lanes! Nummer 2 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.